Esta es una canción de mi nuevo álbum. Es la primera vez que canto... Bueno, que la canto... La primera vez que la canto oficialmente. Y va para todos los que alguna vez pasamos un momento difícil. No importa qué tan mal se vean las cosas, hay luz al final del camino. Y esta canción quiero dedicársela a mi gran amigo Gustavo Cerati. Gustavo, después de la tormenta sale el sol. Que me duelen los labios, mira que el miedo nos hizo cometer estupideces, nos dejó soltos y ciegos tantas veces. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. Que tengo su mar, si pierdes la cuenta, ¿por qué no vino los siete soltos? Cuando menos piensas sale el sol. Te lloré hasta el extremo de lo que era posible. Cuando creí yo que era invencible. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante. Y lo mejor, siempre espera adelante. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. Y tanto su mar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas sale el sol. Cuando menos piensas sale el sol. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. Y tanto su mar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Y un día después, y un día después. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. Y tanto su mar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Y tanto su mar, pierdes la cuenta, cuando menos piensas sale el sol. Gracias.